Estás en vivo, estás en vivo Bueno, la verdad que estoy muy feliz y muy contenta porque hoy mi nieto me dio una sorpresa va a ser un vivo para hablar con todos mis fatos Hace mucho que no se los vivos Todos los que me quieren, que me vean, que me quieran hacer una pregunta estoy acá para eso, la verdad que estoy muy contenta más contenta soy que vino él a comer los ñoquis y ahora me va a hacer un vivo y se va a quedar toda la tarde conmigo porque vamos a ver la película del 80 Pues ya la vimos 20 veces la película de los 80 Bueno, pues la miramos Y aún no, aún no, yo al vivo es mío Presentá quién está comiendo acá en tu mesa hoy Bueno, hoy en la mesa de Mirta No Me quedé fija porque en los 80 cuando me bajé de la escalera con mis cuatro nietos me pusieron la música de mi tela y hoy está compartiendo con mi esposo Con mi hija María Ángel Ahí está Con la Serenita, la Núñez de Agu Ahí está Con mi yerno divino que es un amor Él que todas las cosas, le pedía la foto al arroz y lo corría Y Agu Te olvidaste de mí Te olvidaste de mí No, sí, esperá Estamos hablando ¿Y qué cocinaste? ¿Qué cocinaste? Y después vos y yo ¿Y qué cocinaste? Gnocchi ¿Casero o lo compraste? No, pará, yo no compro nada, yo lo hice yo El no nos dice que lo compraste No, no No, no puedo decir lo que quieras ¿Eh? No Todo caserito ¿Querés verte? ¿Querés verte a vos así? ¿Cuándo olás? Ahí está Ahí tenés a tu gente Yo soy linda Estoy bárbara Pero por ahí no entra el nono El nono tiene que entrar Ah, claro Y sí Ahí está El nono también porque si no El número uno Ahí está El número uno dice que es No, no, pará, pará, pará No le crean La número uno soy yo Yo soy el artista Y él es artista por mí Porque él dice el abuelo El abuelo ¿Por qué por el abuelo? Ah, él es el marido tuyo El marido de Mi marido Él es mi marido Claro Pero hay mucha gente que lo quiera al nono acá Me encantaría, me encantaría Acá hay gente Yo banco más al nono Bueno, ya empiezan Bueno, no importa que van a ganar No, no igual Yo estoy contenta igual porque es mi marido Así que Pero el artista Tengan en cuenta que soy yo el artista Vos sos el artista Porque mi nieto La número uno Estoy alrededor de mi familia Estoy muy contenta, la verdad ¿Tenías ganas de volver a estar en vivo acá con la gente?